¿Novedades en Municipal, Sandy? ¿Aún a la espera del último refuerzo? Sí, por supuesto, Pedro. Municipal que continúa en la preparación, mucho trabajo de gimnasio, obviamente ya trabajo con pelota. Municipal también que ya próximamente va a tener duelos amistosos, partidos de preparación. Hay que mencionar que ya suena, todavía no con nombre y apellido, pero sí se conoce de la nacionalidad de un futbolista uruguayo que actualmente estaría militando en la B de Brasil. Uruguay. Uruguay. Extremo. Exacto, extremo. Que podría vincularse al Club Escarlata, que Vinny ha dicho que es el futbolista con las condiciones que él necesita. Uruguay. Sin embargo, él tiene un contrato vigente con su actual club y estaría Municipal intentando llegar a un acuerdo para hacerse con los servicios del futbolista. Así que creo que será cuestión de tiempo si esto se logra desenrollar, digámoslo de alguna manera así, o que Municipal logre resolver el tema con el club del futbolista uruguayo que está jugando actualmente en Brasil. Pues creo que en los próximos días se podría conocer de su vinculación y Municipal, pues que prácticamente Pedro continúa con las miras de hacerse con un futbolista ofensivo que pueda reforzar las filas de Municipal. Los Escarlatas, Walter, incluso tendrán gira en los Estados Unidos. Será interesante ver qué tanto cambia Municipal con Vinny en relación al estándar de juego que presentaba el equipo Escarlata con Cardoso. ¿Crees que hay un cambio significativo? Bueno, creo que sí, Pedro, creo que tienen ideas y filosofías de juego distintas. Municipal con el profesor José Saturnino Cardoso no lo hizo mal y creo que todos recordamos lo sucedido en aquel mes de abril con ese fútbol que mostró Municipal, con esa seguiría de resultados importantes que ilusionaron a mucha gente con que Municipal pudiera haber alcanzado el título. De hecho, para mí los rojos no terminaron jugando mal, quedaron eliminados por circunstancias y demás, pero no era que Municipal no estuviera jugando de una buena forma. Con Vinny sí veo que puede ser un fútbol mucho más vertical. Creo que va a ser mucho de buscar el arco contrario que en algunos momentos con el profesor José Saturnino Cardoso se le criticaba justamente eso, que era mucho fútbol del medio campo y que Municipal costaba que generara transiciones hacia el ataque. Ahí, Pedro, es donde considero que puede cambiar el equipo. Dejando el tema de Municipal.